No quiero que chequen mi crédito, he recibido varias llamadas de gente que anda buscando casa, que quiere comprar casa la mandamos a la financiera y me dice, me dice la financiera, sabes que no quisieron que les checaran el crédito si no quieren que chequen el crédito porque piensan que les va a afectar yo les recomiendo o les digo a todas las personas que no quieren que les chequen el crédito digo que la financiera, la financiera es como si fuera un doctor van con el doctor y es como si les dijeran, ah sabe que, quiero ver como ando pero no me cheque, nada más dígame, el doctor a lo mejor si, pues según los síntomas que tiene le va a decir más o menos que es lo que puede tener pero ya si te mandan a hacer exámenes, te mandan a hacer estudios pues ya dice exactamente que tienes y como se puede solucionar eso ya que te chequen la financiera te mandan a lo que es un credit repair o reparación de crédito y ellos ya con el crédito ya ven que es lo que te está afectando ya te dicen que, como te lo pueden solucionar verdad por eso les digo que la financiera es como si fuera el doctor, si vas con el doctor y la reparación de crédito ya sería la medicina sería más o menos los que te ayudarían a reparar el crédito pero si esa gente piensa que les afectan los puntos cada vez que te chequen el crédito y si afectan, si estás checando para diferentes cosas, si checan muy seguido unas dos o tres veces que te chequen, no te va a afectar y es necesario para ver dónde estás, verdad, ver si ya estás listo si te falta arreglar algo y tener tiempo, que a lo mejor tarda dos, tres meses tener tiempo para arreglar lo que es tu crédito mucha gente no quiere que le chequen el crédito porque dicen, tengo mal crédito y por eso no me lo chequen si tienes mal crédito, ¿qué puede pasar? ya tienes mal crédito lo importante es ver cómo solucionarlo y para poder comprar casa o cualquier otra cosa pero en este caso para las casas necesitas ver cuál es tu crédito qué puntaje tienes qué tienes que te esté afectando el crédito y de ahí ya podemos ver qué te podemos recomendar pues muchas gracias, aquí un pequeño consejito de su amigo Chuy Garza de Chuy Garza Real Estate si acaso creen que le ayuda a la gente estos videos denle like, denle share y pongan en comentarios de qué quieren que hablemos para hacer un video de las dudas que tengan acerca de las casas con mucho gusto vamos a hacer videos para que la gente esté informada muchas gracias ¡Gracias!